Ah, aquí, aquí, pero este es del metro. Pico y pan. Oye, pero qué bonito. Es precioso, es que me regalo a mí, a mí yo soy muy parcheidista. Acabando de terminar. Acabando de terminar. A la próxima alcaldesa de la capital. Se cortaba la coleta de vosotros. Si yo la veo, tengo mucho gusto. No, no. No, no, no. ¿Has estado en los ojos? Sí. ¿Lo has estado? ¡Mira de reacciones! No es de género, no es de género, no es de género. Tiene un reaccion, moracala, cálvaro... ¡Fue la carrera! ¡Tengo estamos! ¡Fue la carrera! ¡Fue la carrera! ¡Fue la carrera! ¿Que si todos están contra el presidente? ¿De qué pa usted a la menos? ¡Gracias! ¡Gracias!